Ustedes abran y cierran su boca, a, un, a, un, a, un. Tóquense acá los cachetitos, acá al costado, y van a poder sentir cómo ese huesito se está moviendo, a, a, ¿no? Recuerden, el único hueso que se mueve de nuestra cabeza es la, es la mandíbula. A ver, a ver Nicolacito después, a ver mi amor, continuemos con el video, a ver, continuemos con el video Nicolacito, después me das tu comentario, ¿ya? Se abre y se cierra, lo cual nos ayuda a masticar alimento. las iniciales M de mamá el brazo M de mago el brazo el brazo el brazo el M, F, R y el bajo palomino el radio el cúbito el brazo en la muñeca tenemos ocho huesos pequeños aquí tenemos los huesos de la mano todo nuestro cuerpo corazones está formado por huesos ¿ya? ahora voy a avanzar el video porque si no no vamos a demorar mucho no tenemos mucho tiempo aquí miren que nos permiten gracias a nuestros huesitos nosotros podemos miren a ver cómo cuidas tus huesitos y tu cerebro no tienes que guardar cuando te atreves de cortes como montar en bici o cualquier tampoco te olvidas de llevar protectores para tus cosas y rodillas ¿por qué es tu huesito? ¿coma huesitos? ¿como la leche o el hueso? 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 voy a borrar pecho amigos eso fue todo espero que les haya gustado el video gracias por vernos y no olviden suscribirse a mi canal adiós amigos adiós amigos quien me ha rayado la pantalla se han aprovechado de mi nobleza yo lo traté de borrar ya muy bien no, no se puede borrar a ver, vamos a ver ahora sí vamos a ver dónde está ya está vamos a ver lo que vamos a trabajar entonces hoy día hemos hablado o hemos visto el videíto del sistema óseo que está conformado quiero que escuches por favor Carlos que está conformado por los huesos los huesos de nuestro cuerpo ahí está nuestro esqueleto ya miren dice que el hueso los huesos son los que sostienen nuestro cuerpo y le brindan protección a nuestros órganos como les había explicado sobre las costillas ¿no? las costillas protegen a nuestros pulmoncitos y al hígado después dice vamos a ver cuántos huesos tienen las personas pueden ver ahí un numerito de rojo pueden ver tres numeritos de rojo ya ese es el número ¿qué número es? doscientos doscientos seis porque dice que nosotros tenemos doscientos seis huesos sí por eso me sorprendió doscientos seis huesos y estos son los que protegen nuestros órganos a ver algunos huesos mira cráneo número los huesos de tus brazos costillas donde están tus pulmoncitos tu columna vertebral uy si no fuera por la columna vertebral no podríamos movernos el fémur el hueso más largo de nuestro cuerpo la pelvis cuando te digo cintura 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 tú estás moviendo el hueso de la pelvis ahí está y si nosotros no tuviésemos huesos seríamos como una gelatina todos chorreados ahí porque son los huesos los que le dan forma a nuestro cuerpo si no hubiese huesos uy así como a ver si ustedes pueden verme miren voy a dejar de compartir si ustedes si no tuviésemos huesos chicos ¿cómo seríamos? a ver déjame ver seríamos así ay todos chorreados pueden verme toda chorreada sí todos seríamos todos estaremos todos caídos por ahí desparramados no podríamos caminar no podríamos hacer nada porque no tendríamos árbol muy bien ya ahora bien sentaditos bien sentaditos chicos seguimos seguimos entonces dicen seríamos como una gelatina pregunta de examen ahí está la pregunta de examen mamita papitos atentos ¿qué pasaría con nuestros huesos si no ay perdón ¿qué pasaría con nuestro cuerpo si no tuviésemos nuestros huesos? ¿cómo seríamos? ¿como un queque? ¿como una gelatina? ¿como una gelatina? ¿como una gelatina? no tendríamos forma ¿no? muy bien ahí está la gelatina que se mueve ahora ¿qué debo comer yo para poder cuidar mi sistema óseo? o sea mis huesitos estos huesitos leche y brócoli y huevo a ver un ratito por favor alguien este no sé ángelo me ha rayado la pantalla no sé por qué yo no he dicho nada no he dicho rayime la pantalla ya a ver chicos dice para que nuestros huesos estén duros fuertes tú debes comer tomar leche comer huevos ancochado queso brócoli alimentos que tengan calcio ¿por qué? porque vamos a suponer que ahorita tú te caes te caes vamos a suponer de tu silla y te chancas el brazo ¡pah! ¡au, guau! me dolió te va a doler pero como tus huesos van a estar fuertes no se van a romper pero si tú solamente comes golosinas 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 tomas gaseosa al primer golpe ¡plac! ¡uy! tu huesito se va a romper entonces por eso tenemos que consumir estos alimentos para que nuestros huesitos estén fuertes y sanos ¿ya? a ver vamos a ver ¿qué dice? ¿qué debo hacer con mi sistema ocio para que no se me pueda romper? pues debo dice realizar realizar ejercicios ¿se me rompió? debo evitar las caídas porque son en las caídas donde uno se puede romper un huesito a ver hay algo más a ver vamos a jugar dice a ver vamos a jugar ¿ya? a ver vamos a iniciar ¿qué dice? ¿qué debo consumir para que mis gruesos estén fuertes? ¿coca cola o leche? leche 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 vamos a ver si tomo leche mis huesitos van a estar fuertes a ver otro 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 a ver ¿qué dice? ¿cómo sería nuestro cuerpo si no tuviésemos huesos? ¿como la roca o como la gelatina? ¿como la gelatina? ¿como la roca? sin huesos sin huesos ¿como seríamos? con la gelatina como la gelatina vamos a ver si es cierto si es cierto tercera preguntita ¿cuáles o qué o qué huesitos qué sistema qué huesito ¿qué sistema aprendimos hoy? ¿el sistema óseo de los huesitos o el sistema respiratorio? el sistema huesito el sistema de los huesitos el sistema óseo muy bien gracias very good dice la la tarea oye ¿y mi tareita? ¿dónde está mi tareita que no la veo? a ver a ver vamos a no sé qué le pasó a ver corazones vamos a trabajar ojalá a ver esa de acá por favor vamos a trabajar esta hoja ¿ya hijos? ¿qué? mira quiero decir algo ya a ver dime Nicolás cuando yo me pongo así mi mano cuando estaba mochando cuando ya estaba viendo algo esther discúlpame tú también me querías decir algo hija no 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 bien vamos a completar con sí o con no tenemos que aprender mucho mucho a comer vegetales y frutas y leche igual con todo mucho sí mi amor exacto para que todo esté bien en nuestros huesitos tenemos que comer todo lo que tú has dicho mi amor y evitar tomar gaseosa porque las gaseosas son las que nos quitan el calcio de nuestros huesos ya podemos tomar gaseosa pero una vez al mes así no siempre a ver van a contestar sí o no a ver prenden sus audios prenden sus audios vamos a contestar sí o no Emanuel no me hagas nada Emanuel por favor y Nicolás tampoco me voy a enojar con mis niños si me están desobedeciendo a ver vamos a vamos a escribir yo voy a escribir con rojo para que lo puedan ver pero ustedes van a escribir con este con su lápiz ya para que si te equivocas si te equivocas lo borras dice los huesos sostienen nuestro cuerpo sí o no sí escríbelas sí escribe sí ahí en la primera línea mira mi pantalla y escribe sí muy bien a ver escribimos sí segunda pregunta segunda pregunta dice los huesos protegen nuestros órganos sí los huesos protegen nuestros órganos sí porque le dije por ejemplo las costillas protegen nuestros pulmones nuestro cráneo protege nuestro cerebro ponemos sí ay perdón sí lleva tilde ya cuando esa afirmación lleva tilde ahí pónganle a la sí pónganle su tilde por favor cuando esa afirmación lleva tilde número tres o rayita número la tercera rayita dice debemos tomar leche para tener huesos fuertes sí o no sí 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 muy bien escribes la sí también acá sí afirmación sí ya muy bien sí ya van tres sí no tenemos ningún no o sea que todo es verdadero lo que están diciendo acá en la clase cuatro o cuarta rayita las golosinas hacen que nuestros huesos sean fuertes si comemos golosina los huesos van a ser fuertes no 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 ahoy el primer no le ponemos no ahí está no ahí está chicos no las golosinas hacen que nuestros huesos sean fuertes no colóquenle ahí la no listo ya 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 lo hice a mí ya ya pues bien vamos a esperar un ratito un cuento hasta cinco uno dos tres cuatro y cinco muy bien última última rayita última rayita dice si me golpeo fuerte se puede romper uno de mis huesos sí sí muy bien por eso hay que tener mucho cuidado y evitar los golpes ya hay que evitar los golpes porque se puede romper un huesito de nuestro cuerpo y no queremos al menos la mis cara no quiere que nada que todos sus alumnos quieren que esté muy bien que esté en sanidad yo les cuento que cuando yo tenía acá un alumnito dándole clases su mamá vino a recogerlo y el niño comenzó a salió pues salió y se puso a jugar en el parque y mientras yo conversaba con la mamá el niño se cayó y se golpeó la mano uy se rompió la muñeca se rompió su 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 muñeca se desvió la muñeca algo así de tan solo un golpe de una caída de una caída yo me puedo golpearme si si hay que tener mucho cuidado ya muy bien amores ahora que voy a hacer dice voy a colorear o voy a marcar con una X el sistema óseo cuál es el sistema óseo dónde está el niño o dónde está la niña dónde está el niño el niño seguro dónde está la niña ahí donde está la niña esta de acá es el sistema óseo porque ahí están los huesitos lo marcamos con una X recuerden sistema óseo huesitos con lápiz sí lo marcas con tu lápiz con tu color con lo que tú desees no hay ningún problema la cosa que esté marcado hemos marcado el sistema óseo yo como lo marco haciendo una X sí con una X hijo mío ya lo marco ya marcaste con un color para que se vea con un color para que se vea marca con color para que se vea yo lo estoy haciendo con lápiz ya pero este Nico no tienes un colorcito para que se vea a la hora de tomar la foto para que se vea ahora mis amores esta va a ser nuestra última hojita ya ya esta acá tenemos al señor huesitos ya ahí lo tengo al señor huesitos déjenme borrar por favorcito a ver no me deja borrar a ver ya estoy borrando acá está el señor huesitos que yo voy a hacer con el señor huesitos voy a cortar las fichas ya para formar un rompecabezas y lo voy a pegar en mi cuaderno ya voy a cortar no mi amor con tu tijera con tu tijera con tu tijera verdadera de tu casa con eso tienes que cortar allá mira ahí está la tijera una tijera encima de las cosas ahí está por favor vamos a cortar y vamos a armar en nuestro cuaderno el rompecabezas del sistema óseo ya a ver comenzamos a cortar mi amor ya no le doy cuenta que cosa mi amor no ya no ya la encontró ya la encontró cuando me tenía huesitos ya corta el señor huesitos disculpen porque no les pude compartir las hojas pero se me fue cuando me di cuenta la batería no tenía batería el cerebro ya señora que lo pinte ay yo lo tengo a colores primero lo corto de fe bueno se puede pintar está fácil para pintar porque yo no tengo a colores a ver a ver Lucianita bueno si desea lo pueden pintar y después lo cortan y lo arman ah si se puede pintar a ver lo pueden pintar si desea lo pueden pintar lo cortan y lo arman en su cuaderno ya y armamos a nuestro amigo huesitos chicos ahí va a ser ahí es la hasta ahí es la clase del día de hoy ya more